Con la próxima entrevista hay un informe elaborado por los analistas de la Federación Rural que plantea que el precio del dólar debería estar en 58 pesos, es decir, 20 pesos más que lo que está en la actualidad en un comunicado que titularon El campo y el eterno retorno del atraso cambiario. La Federación Rural expresó que los gobiernos anteriores al campo le tocó ser la caja del Estado. En pandemia fue un sector que se mantuvo en pie generando ingresos y que actualmente en año electoral el sector agropecuario se encuentra nuevamente transfiriendo recursos para mantener un nivel de consumo que no para de crecer. Vamos a estar ahondando en esta situación y en esta crítica y para eso recibimos al presidente de la Federación Rural, Jorge Andrés Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, buen día a todos. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Es un tema que se discute y hace mucho tiempo que se discute, pero quizás para quienes no están tan metidos en la situación, en el tema en general y la situación del agro, conviene explicar por qué el atraso cambiario es algo que afecta justamente a quienes trabajan de la exportación. Para ustedes entiendo que es una explicación muy simple, pero está bueno... Hay que tratar de hacerla simple porque el tema es complejo, pero en realidad a nosotros es como si uno tuviera la inflación ganando su sueldo en pesos y le bajaran el sueldo. En realidad es eso, nosotros por cada dólar recibíamos 43 pesos hace dos años y hoy 37, o sea que por cada dólar que recibimos de producto, independientemente del precio, recibimos menos pesos. El tema es que... Ahí está, ustedes venden dólares afuera a la medida que el dólar vale menos en relación al peso o ustedes pierden competitividad. Exactamente, perdemos plata, o sea... Pierden rentabilidad. Menos ingresos en pesos que tenemos para pagar las cosas que tenemos. Bien, eso como explicación más general. ¿Cuáles son los argumentos para que el dólar, según ustedes, deba estar más o menos en el entorno de los 58 pesos? Bueno, eso es lo que se hace, la paridad de tipo de cambio con otras monedas. Incluso en el informe, no es una necesidad ni una expresión de deseo, es lo que tendría que estar para mantener nuestro poder adquisitivo, son esos pesos. Nosotros somos conscientes y muy conscientes de que hay muchos beneficios en todo este proceso económico, que no lo vivimos solo, como dice ahí, en este gobierno, sino en otros, que verdaderamente benefician a toda la sociedad. Pero estamos en un momento electoral donde es bueno plantear la problemática que tenemos, porque el sector, de alguna manera, si seguimos por este camino, va a ir a menos inversión, a ir en contra de la productividad, que es lo que nos puede defender de una pérdida de valor del producto. Claro, hay una tensión, porque así como ustedes están perdiendo rentabilidad con el dólar al precio que está, si el dólar se va al valor que ustedes esperan, por ejemplo, la inflación aumentaría. Eso quiere decir que todos los que ganan en pesos, en realidad verían como se pierde parte de su salario. Eso, obviamente, y consideramos que es un bien mayor el control de la inflación. Pero es bueno poner el tema, es un tema de resolución compleja, en un gobierno que seguimos teniendo déficit fiscal, obviamente que, de alguna manera, para compensar ese déficit que falta, si no se aumentan impuestos, la plata que entra, entra por endeudamiento, son dólares que entran, o sea, el escenario de tipo cambio bajo que nosotros nos imaginamos, va a ser prolongado. ¿En qué sentido? ¿Por dónde van? Entonces, esos perjuicios, más allá de, obviamente, el problema que los afecta a ustedes, que recibo, ¿no? Evidentemente están perdiendo rentabilidad. Nosotros lo que estamos perdiendo es ingresos, entonces cada vez se nos dificulta más pagar las cosas, obviamente que va a haber una retracción de las inversiones, una dificultad de llevar adelante las empresas. Obviamente que las empresas grandes tendrán alguna capacidad, y las empresas chicas tendrán que dejar el rubro, porque si uno el margen es lo que tiene, va a vivir, va a pagar los gastos que tenemos todos en la vida, que son todos en peso, y cada vez va ingresando menos, y las cosas en peso van subiendo, como todo el mundo, sin acompañar el aumento de los salarios reales que tenemos en peso, y lo que decimos por eso, la transferencia que el sector exportador siempre está haciendo la economía. Y algo que es importante entender, ¿por qué somos los primeros que nos quejamos los paisanos? Porque dicen, porque son llorones, porque somos los últimos que reciben todas las tarifas en dólares. Entonces todos pueden ir ajustando hacia atrás, nosotros no tenemos a quién ajustarle el precio. ¿Qué quiere decir eso ir ajustando hacia atrás? Y el fletero, si no le alcanza el dólar que cobra por el flete, va a subir la tarifa en dólares, para compensar los gastos que tienen en peso. Todo eso termina al final pegándole al último eslabón de la cadena. Ahora, cuando uno le pregunta a las autoridades, bueno, ¿qué pasa con el dólar que está abajo? Dicen, bueno, en Uruguay hay una libre flotación, está a las leyes del mercado. ¿Ustedes qué proponen? No, no estamos planteando que se intervenga el dólar. Vemos buena señal ayer con la reunión del presidente, con el ministro de Economía y con el director del Banco Central, pero nosotros creemos que en el mediano y largo plazo de continuar una política de cambio bajo, sin acomodar otros factores, vamos a tener muchos problemas en la producción. Pero si no es la intervención, ¿cuál sería la medida? Y bueno, el déficit fiscal, si no lo achicamos, va a seguir algo que va a seguir agravando el problema y hacia adelante. Es más un mensaje de la situación que estamos pasando, porque aparentemente está todo bien, y lo que queremos es marcar el efecto que está teniendo sobre toda la producción y sobre toda la exportación, pero en particular nosotros lo que nos compete a nivel de producción y que de fijar normas en un escenario hacia adelante, si no achicamos los costos intermedios que tenemos, que podamos de alguna manera bajar el peso impositivo, impositivo la carga que tenemos todos los uruguayos, no vamos a poder salir adelante. Pero parecería que ese efecto de que tenga un impacto negativo en las exportaciones, no fue priorizado por este gobierno, porque antes de asumir, quiero decir, aumentar el dólar implica aumentar la inflación y comprometer el déficit fiscal. Y al gobierno antes de asumir esta administración, fue claro diciendo, vamos a bajar la inflación y a mejorar el déficit fiscal. ¿Eso lo tiene que hacer en detrimento de tener un tipo de cambio menos competitivo, más bajo? Sí, es la respuesta. Entonces estamos en una situación en que el gobierno prometió algo, cumplió las metas de déficit fiscal e inflación. Son varias patas y algunas las cumplió y otras hubo dificultades. Pero hubo un compromiso, tal vez yo estoy equivocada, de bajar el tipo de cambio. No, compromiso de bajarlo no. Porque eso estaría afectando el compromiso anterior de la inflación. Eso es libre. Lo que sigue un compromiso de política monetaria del Banco Central fue bajar la inflación y lo cumplieron bien. Claro, pero... Porque a nosotros no nos sirve. Es que no se puede bajar la inflación y bajar el tipo de cambio, porque con un dólar más bajo, crece la inflación. No sé. Bueno, eso yo lo escuché decir a los analistas... Lo que pasa es que es más complejo. Claro, pero lo que pasa es que... Las dos cosas es complicado que se consiguen en el mismo tiempo. Viéndolo sencillamente, nuestro país va a seguir siendo un país de consumo, o sea, de que nosotros vamos a cifrar el crecimiento de nuestra economía en el consumo. Creo que todo el país históricamente ha tenido ventajas competitivas en cuanto a la exportación. Yo sueño con un país en el que no exportemos el grano así nomás, la carne así nomás, que podamos agregarle valor con servicios nuestros. Y el costo de Uruguay no permite eso. Seguimos exportando el grano, la lana sucia, la carne con hueso sin tocarla. Yo sueño con un país distinto. A ver, repasando un poco, porque la discusión respecto al atraso cambiario, el Banco Central de alguna forma tuvo un cambio, justamente en la transición, digamos, en el cambio de gobierno. Bueno, en ambos casos es un dólar que flota libremente. La diferencia es que en el gobierno anterior o en los gobiernos del Frente Amplio se hacían intervenciones puntuales, por ejemplo, en casos como este, saliendo a retirar algunos dólares del mercado, saliendo a comprar dólares, para hacer como variaciones mínimas del precio y poder jugar un poco más. Que había una discusión sobre, bueno, el Banco Central cuántos objetivos tiene. La visión de este gobierno es hay que trabajar solo sobre la inflación y el dólar flota libremente y el Banco Central no interviene. Por lo que entiendo, digo, porque, por ejemplo, en estos días Mario Vergara, que además fue presidente... Por lo bueno que están todos hablando del tema y esperemos que... Pero sigo con el razonamiento. Encontremos un camino... Él decía que de repente lo que tenía que hacer el Banco Central era intervenir, concretamente, por lo menos, para poder mover un poco el valor que tiene ahora y tratar de que suba un poco. ¿Ustedes entienden que no? Que ese no es necesariamente el camino. ¿Están de acuerdo con la línea que lleva el...? No, yo creo que la gente es bueno que mejore su salario real y que tenga una inflación baja. Ahí está. Lo que propone es que... Es mucho más grave al tema del tipo de cambio lo que se erosiona el poder adquisitivo de la gente con la inflación. Ahí está. O sea, en eso están de acuerdo con el gobierno y con lo que hace el Banco Central. Lo que entienden que hay que hacer... Hay una parte que funciona y no sirve. La otra funciona, pero no sirve. Lo que entienden que hay que hacer entonces es entrar en ese otro paquete de reformas para que bajen los costos de producción. Exactamente. En definitiva son los costos del Estado. Ahí está. Y ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque uno entiende que esos cambios, que sí están bastante diagnosticados, pero no están diagnosticados desde hace dos meses, están diagnosticados desde hace bastante tiempo atrás, llevan tiempo y hay que ver cuánto se avanzó además en eso. No sé qué mirada tiene sobre eso en concreto. Y bueno, si la tuviera clara sería el Ministro de Economía, no sería... Bueno, economistas parecen tener algo claro en realidad, ¿no? Pero por alguna razón no se avanza en eso. Hay algo que todos están de acuerdo en el tema de los costos del Estado. Fue la reforma previsional que creo que va en ese sentido de mejorar los números del déficit en el mediano y largo plazo. Pero bueno, nosotros recientemente tuvimos en Expoactiva preguntas sobre agro a todos los precandidatos y encontramos con respecto a... Como que en muchos había un desconocimiento de lo que estaba afectando el proceso que estamos viviendo. Los beneficios están casi todos de acuerdo. Ahí está. Los beneficios son, por ejemplo, esto. Todo lo veo. El salario tiende a mantenerse mejor si hay inversión baja. Pero las cosas que afectan a la producción, es como alguien, si en una casa, en dos años, gana un 25% menos. La afectación... Eso y las cosas suben. La afectación que ustedes dicen es cuando pasamos raya y la rentabilidad es menor, nos quedamos con menos dinero para invertir y entonces para producir más o para mejorar en tecnología y ser más productivos. El productor grande que apuesta a la tecnología va a buscar tecnologías que reduzcan la mano de obra o reducir inversiones. Y eso redunda en un menor crecimiento del país en general porque... Y el pequeño y mediano no tiene margen porque el dinero, los dólares que le quedan de margen son para gastarlo. Una pregunta que es válida es, cada vez que esta relación más o menos favoreció a los sectores exportadores o porque había un buen precio de los commodities y entonces se tiraba el precio. ¿Eso efectivamente redundó en más inversión y en mejora de la tecnología? Sin duda, sin duda que sí. Lo que ha cambiado el agro y ha aumentado la productividad en los últimos años, llevado muchas veces la mano de los precios internacionales que hoy no están, no enmascaran, entonces es más difícil. Te golpea más el tema del tipo de cambio con bajos precios. Junto al informe hay un crecimiento del aumento del financiamiento, que yo digo financiamiento notando... El mayor deuda de los productores, dice. Porque obviamente la sequía le quitó 2.000 millones de dólares al sector que de algún lado hay que seguir produciendo. Y bueno, ahí está la paradoja, los 2.000 millones es lo que toma el Uruguay de endeudamiento porque le faltó esa plata y eso entra en dólares de afuera, entran a todo el sistema y no al sistema productivo. ¿Y qué es lo que no cumplió el gobierno? ¿Reformas sobre el precio de la energía, por ejemplo? ¿Dónde ven los nudos a atacar? Yo creo que, por ejemplo, la reducción del gasto público... ¿La reforma del Estado? Y si la pasaba a dólares con este tipo de cambio, la cantidad de funcionarios del Estado ha permanecido prácticamente... Después que se aumentó en gobiernos anteriores, prácticamente no ha bajado. Cuando tenemos la posibilidad que tenemos demanda laboral, porque hay baja desocupación, aprovechar a sacar funcionarios de la estructura del Estado y que pasen a la estructura privada, creo que eso tenemos que mirar. Son procesos de mucho tiempo. Pero ¿se puede garantizar que esos funcionarios que se sacan de alguna forma de la órbita del Estado pasen directamente a la actividad privada? De hecho, están pasando, porque en la medida que hay demanda laboral, hay muchos que dejan el trabajo... Claro, en forma voluntaria. En forma voluntaria. Si se hace como una medida de gobierno... Y bueno, si no se repone... Pero sin embargo, el discurso, porque lo acabamos de oír de... No, yo no hago discurso, porque no preciso votos. No, 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 no voy a decir... Yo le pregunto que el productor gane bien, viva bien, que sea un ciudadano como el resto. No me dejó terminaño. Que su ingreso no esté menguado por un factor que en realidad... Bueno, si toda la sociedad se beneficia... Como no me dejó terminar, no me entendió dónde iba. El discurso dominante, digo, es que... Porque lo acabamos de oír de boca de la senadora Gloria Rodríguez, por ejemplo, es... En el interior falta trabajo. Por ejemplo, ahora hay un proyecto de ley que quiere achicar la discrecionalidad de las intendencias para contratar gente. Y no va a salir porque el discurso dominante es... Falta trabajo, necesitamos que el intendente tenga la discrecionalidad de ayudar a la familia que necesita y darle un puesto por tres meses, por seis meses. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado tenemos un... Vamos a tener 19 reyes, entonces. Y bueno, ¿no tenemos? Porque... En muchas cosas, sí. Tenemos 19 normas de bromatología en el país. Por ejemplo, son de los costos que tenemos. Uno va a llevar un producto de un departamento al otro como que entrar a otro país. A ver, ¿cómo es eso? Las normas de bromatología que rigen el transporte de alimento, cada departamento tiene sus normas y sus tarifas. Pero ahí los productores que tienen una importancia grande en cada uno de los departamentos, ¿no influyen en ese debate en la política local o en los representantes de esos departamentos en el Parlamento? Y bueno, lo que pasa es que muchas veces los colaboradores que tenemos los productores no viven en la ciudad, viven en los pueblos del interior. Nosotros, en particular, yo vivo en el litoral y el tema del contrabando y el pasaje al otro lado de la frontera ha tenido un efecto en la desocupación muy marcado. Y se peleó mucho ese tema por parte de los intendentes durante los últimos dos años y lo solucionó mi ley. No lo solucionamos acá. Ahora... Sí, pero mi ley, obviamente, toma las decisiones que cree buenas para la Argentina, por él, digamos. De rebote favorece eso. Para seguir con el recorrido, entonces, porque yo he visto en la discusión respecto al dólar muchas veces salir al presidente del Banco Central, la BAT, a justificar de alguna forma la política que están llevando adelante. Por eso me resultaba novedoso que su postura no apunte contra el Banco Central. Y entonces, también, ¿cuál es el sentido de esta crítica? Es poner el tema arriba de la mesa y generar un ambiente propicio para hacer estas transformaciones más de largo plazo. Exactamente, exactamente eso. Nosotros tuvimos dos reuniones con el presidente y vicepresidente del Banco Central. Verdaderamente, el pedido de llevar adelante la política monetaria que se le pidió, lo ha cumplido. Me acuerdo que terminó la reunión y le digo, la verdad que lo felicito porque lo que tenía que hacer lo hizo. A mí no me sirve eso. Y la única objeción que tenemos con el... que lo hemos hablado muchas veces con el Banco Central es que sería bueno que fuera una institución libre, enteramente libre. Más independiente aún de lo que... Independiente. Independiente, que se fijen las políticas monetarias a largo plazo. Y bueno, después que los políticos jueguen en otro ámbito. Quedó dicho, pero me parece que está bien repetirlo por las dudas porque alguien se puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver el déficit fiscal? ¿O qué tiene que ver el costo del Estado con el atraso cambiario y la afectación que tienen los rurales? El razonamiento de fondo es, tanto el déficit fiscal como determinado tamaño del Estado implica obligaciones para el Estado que en definitiva trata de recaudarlas o enfrentarlas a través de los impuestos. Entonces, ustedes lo que dicen es, con un menor déficit fiscal, con menores costos del Estado, se requerirían menos impuestos y por lo tanto la actividad de ustedes, por vía directa o por vía indirecta, terminaría siendo más rentable. Exactamente. Y eso lo sufrimos todos los exportadores, todo lo que funciona en la cadena exportadora, los exportadores no agropecuarios, que son muchos en todo lo que es la zona franca, que vuelcan su ingreso a salario y a costos que entran en peso en el país. Ahora, entonces ustedes lo que no... Servicios de turismo. Pero corríjame porque yo no entiendo mucho de estos temas. Lo que ustedes quieren, en realidad no es un dólar más alto, lo que ustedes quieren es mayor rentabilidad y mayor rentabilidad la pueden lograr con el dólar más alto y entonces ahí sí entra el Banco Central, por esa mayor sorpresa, o entra con menores costos de producción y entonces no necesariamente tiene que ver con el precio del dólar. Exactamente. Si se pudiera cambiar solo el precio del dólar y ninguna de las otras variables de la economía sería... Claro, pero el informe habla del atraso cambiario. Porque es lo que refleja la pérdida de competitividad. Es como nosotros podemos reflejar que con 3,50 dólares que nosotros recibíamos por el novillo hace dos años y hoy recibimos 3,50 dólares, en aquel entonces a hoy perdimos 25% de valor en peso. No falta un informe sobre cómo podrían mejorar su competitividad si se hicieran estas otras reformas que son tan complejas de llevar adelante. No, las competitividades desde el punto de vista productivo. Y bueno, es que eso nosotros, por otro lado, estamos trabajando en acercarnos a lo que se llama cortar la brecha tecnológica entre la investigación y lo que produce el país como forma de aumentar la productividad de los factores, en definitiva, defendiéndote de costos altos y bajo precio. Eso lo... Pero el aumento de la productividad para ustedes no sería un camino a recorrer para poder compensar... Sí, 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 y es el que tenemos para manejarnos. O piensan, como retrucando, igual podemos aumentar la rentabilidad, pero ese sería un beneficio para nosotros, el tipo de cambio estaría más elevado. Entonces, el esfuerzo lo podemos hacer, pero incluso para ganar más, no para compensar. ¿Me explico? Bueno, pero es que un aumento de la productividad en los sectores agropecuarios del 25% que es la pérdida de valor de los últimos dos años es impensable. No se alcanza en un... Los aumentos de productividad en el sector están hablando del 2-3% anual, que no es poco, es bastante, pero cuando te bajan un escalón así, ¿cómo que te saquen la escalera? ¿Juega el año electoral en algo, en todo este planteo? Y sí, porque nosotros estamos jugando también con la visión del país de los próximos años, de la continuidad de este sistema, que creo que ha tenido logro, porque llegamos a bajar la inflación, aumentar el salario real, pero nos queda, nos queda y nos queda y que nos duele a nosotros. Y en ese sentido, esto que están, por ejemplo, trabajando sobre cómo acortar la brecha tecnológica, aumentar la productividad de los factores, ¿van a presentar algún documento a los candidatos de cara a la campaña electoral? O sea, ¿pedirles algún compromiso concreto en relación a este tema? Bueno, esa es la idea, esa es la idea. En realidad, nosotros estamos trabajando los temas para el Congreso de la Federación, donde se reúnen todos los representantes de la federada el 25 de mayo, en 1933, y ahí elaborar un documento para entregarlo a los precandidatos. ¿A todos o después de la interna? O sea, ¿van a jugar a los seguros? La idea es tener los temas que preocupen a toda la federada, nosotros somos muy democráticos, el Consejo, somos 30 consejeros que representamos a la federada, a las 52 federadas que están distribuidas en todo el país, la idea es ahí llevar a las federadas que están representadas en el Congreso, que puedan de alguna manera participar, y decir, bueno, ¿cuál es la línea que queremos trazar, por dónde tienen que ir las cosas? Es difícil tener un camino propio de aumento de la productividad con poca inversión en ciencia y tecnología como tiene el Uruguay. Exactamente. El otro día leí un informe en cuanto a que el INEA, en algunas líneas de producción agropecuaria, está muy integrado a los productores, por ejemplo, en el arroz, pero en otras está muy lejos, y el INEA ha sido uno de los lugares donde se han retaseado inversiones. Sin embargo, tiene 60 millones de dólares en caja, ¿no? Que no se aplican. ¿Y por qué no se aplican? Y bueno, nosotros estamos aplicando por que se apliquen. ¿Por qué funciona bien en algunas líneas de producción y mal en otras? Históricamente, en el arroz, bueno, la brecha tecnológica, eso se expresa, que la brecha tecnológica entre la producción y la investigación del arroz es la más corta y un ejemplo en el mundo. Pasa por la integración de la cadena en la investigación. Creo que en los otros rubros tenemos que lograrlo y hay camino para hacer. Hay dinero disponible del instituto, obviamente que lo recauda de la producción. Pero a veces... ¿Hay sectores más abiertos a integrarse que otros? Sin duda. Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Federación Rural, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Gracias. Hacemos un corte más y viene el último bloque de este tramo de desayunos.